Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias, en esta algarabía de la paz. En estos tiempos que son de paz y bien, en estos nuevos tiempos que son de cariño, de entendimiento, de unión, de todas las familias nicaragüenses que queremos avanzar y tenemos derecho a avanzar, que queremos trabajar seguros, que queremos prosperar. Y ya sabemos, compañeros, compañeras, quienes no han querido el progreso para el pueblo. Ya sabemos quienes han deseado en todo momento, y desean todavía, el mal, los amargados. Los que no tienen vida, los que lucen como son, fantasmas de ellos mismos, decrépitos, desplazados por sus propios vicios y carcomidos por el egoísmo. Son los vividores consuetudinarios, que viven de los demás, que pagan para hacer sonar sus cáscaras vacías, sus descascarados vicios, apagando incluso la oscuridad. Como nadie, porque son nadie, y como nada, porque son nada. Vendieron el alma al diablo, y hoy, torpes, deslucidos y vegestorios de alma, envuelven en sacrílegos, nubarrones, su cobardía, sus vacilaciones, sus entreguismos, vendepatria. ¿Qué son ellos? Decía el gran Carlos Martínez Rivas. ¿Qué son ellos, amor mío? Los muertos, muertos en vida, enterrando a otros muertos en vida, desenterrándolos y volviéndolos a enterrar. Así han quedado, a la deriva, fracasados y derrotados, desvitalizados. Son los zombies de la cultura, son los esperpentos, los espantos, los desguapados, aguisotes, llenos de ese mal que los carcome, que muestran en el semblante. Son sombras, sombras nada más, tan solo sombras, son sobras, sobras de los imperios. Sombras nada más y sobras de los imperios. Y aquí, en medio de toda esta celebración de la paz y de la alegría, de vivir en paz, ¿quién vive? La patria. ¿Quién vive? La esperanza, la alegría. ¿Quién vive? La luz, la verdad verdadera. ¿Quién vive? Sandino general de hombres y mujeres libres. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? La revolución, la revolución popular sandinista, la evolución permanente. Ya lo sabemos, los traidores están condenados a arder en la llama de su propio infierno. Ya lo sabemos, aquí vive la patria bendita y siempre libre. Aquí vive Sandin, porque las luchas siguen y Sandino vive. Aquí somos revolución, orgullosa revolución popular sandinista. Y vuelvo a decirlo, los traidores con sus máscaras están condenados a arder en las llamas de su propio infierno. Mientras tanto, aquí vamos adelante, una victoria más de las familias de la costa Caribe Norte. Se pone en servicio la nueva subestación Guaslala, que representa estabilidad en el suministro de energía eléctrica para 40.500 hermanos y hermanas y 6.755 familias del municipio de Guaslala, que conocemos como la capital del Cacao. Antes había un circuito de distribución, antes, 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 en esos tiempos pretéritos de olvido, de negación de los derechos de los demás. En esos tiempos, en los que quisieran estar los traidores y cobardes, que son, es perpento de una vieja historia. Antes, 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 había otro circuito de distribución que no permitía llevar energía de calidad, ni seguir electrificando comunidades. Y ahora vamos adelante, porque la revolución es energía, energía vital. La revolución es vida y esperanza. La revolución es luz y vida verdadera. La revolución es concordia, es unión. Es cristianismo. La revolución es socialismo y solidaridad. La revolución es lo que el pueblo nicaragüense ha soñado a través de la sangre santa y bendita de tantos héroes y mártires que han dado la vida. Han dado la vida para que vivamos con justicia. Es la causa de la justicia, decía nuestro Sandino, dice, la causa del amor. Este 17 de julio, Día de la Alegría, ayer explicábamos la alegría de la liberación, la liberación y la alegría. Celebramos 45 años de esas fechas históricas, instalando la democracia, el protagonismo del pueblo, el pueblo presidente en nuestra Nicaragua. Y vamos a celebrarlo en grande aquí en Managua con todo el programa que ayer detallábamos. Y además, inaugurando el Parque de las Piedrecitas, retomando ese espacio de recreación, de unión de familias. ¿Cuánto no disfrutamos en el Parque de las Piedrecitas cuando éramos niños? Y ahora la revolución lo relanza en las mejores condiciones posibles para la vida, para la luz, para la alegría, para el amor. Y además entregamos vivienda digna en el reparto Camino del Río. A ver, son 100 viviendas en Camino del Río, entregándose a 100 familias aquí en Managua. Y además, queremos hablar un poco más del parque, juegos infantiles, áreas deportivas, esa vista hermosísima sobre la laguna de Azososca. Y tantos recuerdos y tantas esperanzas, creando futuro. Desde todos los tiempos y desde el compromiso de vivir como merecemos, con paz y bienestar. Y bueno, saludamos al compañero Manuel Modesto Munguía Martínez, nuestro embajador en la República Popular Democrática de Corea, que ayer presentó cartas credenciales ante el presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea, Popular Suprema de ese hermano país, compañero Coe Ochoe Rion Jai. Ahí estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores de ese herido pueblo, también el director de Asuntos de Protocolo, los directores de África, Arabia, América Latina, y transmitió, modesto, querido compañero, dirigente popular, el saludo de nuestro comandante Daniel, de todos nosotros, al presidente Kim Jong-un y al heroico pueblo de la República Popular de Corea, popular y democrática. Y allí estamos, fortaleciendo vínculos históricos de luchadores, de pueblos luchadores, pueblos vencedores, pueblos que queremos que ejercemos nuestro derecho a vivir en paz. Luego, compañero, compañera, aquí también, aquí agregamos esto, que el compañero Coe Rion Jai saludó la decisión de nuestro pueblo presidente de abrir embajada en ese hermano país, fortaleciendo relaciones de amistad, cooperación y de luchas antiimperialistas. Por otro lado, compañero Laureano desde Beijing, que ha participado en la segunda conferencia de alto nivel del foro de cooperación para el desarrollo de la República Popular China, estado en la ceremonia de apertura, junto al camarada Wang Yis, canciller de China, y al presidente de la agencia china de cooperación, camarada Luo Shaoui. Ahí hemos estado, ha sostenido encuentros con camaradas de distintos ministerios e instituciones, el viceprimer ministro de la República Popular China, compañero Din Que, a ver, voy a, Shue Xiang, Din Shue Xiang, y luego reuniones bilaterales con distintas entidades, y por supuesto que nos sentimos contentos y orgullosos del avance de nuestras relaciones. Además, este lunes, el comandante Daniel va a entregar a las cooperativas del transporte de Managua para mejorar la movilidad de las familias de nuestra capital, centenares de unidades de transporte colectivo, para cuidarlas y servir a la movilidad, a la movilización en las mejores condiciones posibles de las familias de Managua. Otra entrega de 250 unidades, ya llevamos tres, pero además contentos y orgullosos de que estas unidades de transporte lleguen desde ese pueblo grande, heroico, y la cultura milenaria, la República Popular China, agradecidos, agradecidos por toda esta cooperación tan importante para el desarrollo. Luego, compañeros, también tenemos nuevos encuentros que se desarrollan y capacitaciones entre hermanos comunicadores de RT en español, desde la Federación de Rusia han llegado a nuestro país para participar en estos días tan importantes para nuestra revolución, y los comunicadores de medios sandinistas, así como también los comunicadores corresponsables y secretarios de comunicación de los medios y de las unidades de victoria sandinistas revolucionarias y evolucionarias. Saludamos a la compañera Julia Casanova, productora jefa, Margarita Glatkova, productora ejecutiva, María Isabel Ceballos, periodista, presentadora, siempre la vemos por las mañanas, la compañera Ana Curia Tova, redactora del programa La Lista de Erick. Esta mañana vimos un capítulo hermoso sobre la vida en una comunidad rural donde se produce té, se producen mieles, se produce desde las familias que ahí viven y que se han autodenominado la comunidad de familias felices. Estuvimos viendo y admirando ese programa tan bien hecho, tan atractivo, tan lleno de alegría. La compañera Daria Carlonen, directora del departamento de videos y de la página web, y el compañero Igor Ovsianikov, director técnico de RT en español. Bienvenidos, queridos compañeros, siempre los recibimos con enorme cariño, con el reconocimiento del pueblo heroico de Nicaragua para el pueblo heroico de la Federación de Rusia. Luego, compañeros, también tenemos hoy la sesión especial del Consejo Municipal de Managua para otorgar la orden a Alexis Arguello a destacados deportistas nacionales. Ahí estará el reconocido presentador de peleas de boxeo internacional, el hermano Jimmy Lennon Jr., quien será el anunciador oficial de la pelea de Román Chocolatito González contra el colombiano Robert Huracán Barrera. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a todos, bienvenidos a los deportistas que van a estar también allí, que han llegado de otros países, y felicitaciones a los deportistas galardonados. El compañero, hermano Jimmy Lennon Jr., norteamericano de 65 años, se ha destacado como excelente anunciador oficial de grandes peleas de campeonato mundial de boxeo y de históricos combates a lo largo de su carrera. Con una frase que ha hecho suya y que es icónica, es la hora del espectáculo. It's show time. Introduce todos sus combates. Y bueno, en estos días de alegría tenemos para este fin de semana 17.000 actividades. Diana de la Victoria por la mañana, caminatas, caminatas Nicaragua Heroica, comandante Julio Buitrago, por la tarde en todo el país. Y mañana vamos a estar presentando a las muchachas 19 de julio, 45-19, con conciertos. En todo el país también. Y vamos a estar transmitiendo en distintos horarios el hermosísimo concierto de los cantos de lucha, cantos de lucha del Frente Sandinista, de la Revolución Popular Sandinista, concierto hermoso que se grabó en el Teatro Popular Rubén Darío, el día jueves, no, el día miércoles. También tenemos actividades, compañeros, compañeras, el certamen, el que faltaba, en Blufill, Reina Nicaragua, Embajadora de la Mora Nicaragua. Y aquí tenemos precisamente también los nombres. Voy a llegar ahí. Ahorita vamos a... Los nombres de las compañeras. Aquí tenemos también mucha actividad cultural, mucha fiesta, muchos concursos, conciertos de música testimonial, tradiciones populares, buaco que se prepara para celebrar en los próximos días, sus fiestas tradicionales a Santiago, música testimonial en todas partes, actividad recreativa en puertos de todo el país, y torneos de pesca, de surf, de atletismo, circuitos ciclísticos, motocross, en fin, una interminable lista de actividades deportivas, tradicionales, por ejemplo, verbenas culturales, fiestas, monólogos de la Virgen del Carmen, San Pedro, Santana, 26 de julio, Santana, San Joaquín, Santiago, Apóstol, Inbuaco, Seba, Conagarote, Ginotepe, y 17 corridas de toros, cantidad de hípicas también. Estamos estrenando y entregando viviendas en San José de Cusma, Pelcoral, Matiare, Quezalhuaque, Dirian, Banandaime, Totogalpa, Masaya, Macuelizo, Calles, Calles para el Pueblo, Adoquinara, en Managua, San Rafael del Sur, Managua son 15, Santo Tomás del Norte, La Reina, La Villanueva, Potosí, Matagalpa, Prinza, Polca, Pueblo Nuevo, Nandaime, La Conquista, Rivas, Tico, Antepe, Villa Sandino, Ciuna, También, Rotondas, Inaugurándose, Los encuentros, en la entrada principal, son dos, al municipio de Chinandés, San Juan del Sur, Mejora Cancha, es interminable esta lista, Parques, tenemos calles también, en Ginotepe, Tole, el Jicaral, Mazatepe, Nindirí, San Carlos, San Ramón, Estos son los anuncios que les debíamos de ayer, el Rama, reforzamos Campo de Pozo, en Managua, sector del kilómetro 15, carretera Masaya, agua para comunidades de Didiá y Niquinom, también cumpliéndose, festivales, mercaditos campesinos, y ferias de la economía familiar, todo el fin de semana, la patria, la revolución, también este jueves, este jueves, ayer se lanzó, se anunció, la edición número 13, la convocatoria abierta, de la prestigiosa plataforma, y luego pasarela de Nicaragua, diseña, se anunció, y vamos adelante, talento y creatividad que trasciende, invitamos a todos los profesionales, artistas y hermanos y hermanas, apasionados por el diseño, la moda, el arte, y los emprendimientos creativos, a inscribirse para participar. tenemos también que la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, ha lanzado la primera temporada nacional de innovación abierta, 2024, junto con el CNU y el INATEC, saludando el 45-19, Congreso Nacional, también realizándose el día de hoy, sobre la economía creativa, y el Festival Departamental de Trajes de Nuestro Folclor, en Nueva Guinea. ¿Quiénes son las muchachas que han venido siendo seleccionadas como reinas? Reinas Nicaragua, embajadoras de la Mora Nicaragua. En Estelí, la hermana María Betanco. En Madrid, Cristel Morales. En Nueva Segovia, Dayami, José, y Zaguirre Cruz. En Chinandega, Ligia María, Martínez Rodríguez. En León, Fabiana Gisela, Costa González. En Masaya, Dajaris Espinoza. En Granada, Dana, Mariví, Mendoza Celaya. Natalia López, En Carazo. Jennifer, Vado, en Riva. Heisel Castilblanco, en Ginoteca. Paola Matus. En Matagalpa, Managua, Ashley Sánchez. Naidelín, Lozania Tenorio, en Nuestro Río San Juan. Nicole Hodson, en Celaya Central. Laijani Orozco, en Chontales. Jennifer Benavides, en Buaco, Caribe Norte, Igni, Ángel, Molina. Y este fin de semana que estaremos en Blufin eligiendo a nuestra embajadora de amor a Nicaragua, reina a Nicaragua por la costa, Caribe Sur. Y vamos adelante con el orgullo de ser hermosos y hermosas nicaragüenses. porque cuando uno trabaja por el bien, cuando uno trabaja en hermandad y solidaridad, todo ser humano es hermoso. Por eso decimos hermosas reinas, hermoso pueblo, hermosa, linda, invencible, nuestra Nicaragua. Bendita siempre. En Telpaneca, Nandaime, Matihuasti, Cuantepe, Nueva Guinea, Ginotepe, estamos entregando espacios para la educación y también en Chinandega, donde con una inversión de 76 millones se rehabilitó totalmente el centro de estudios emblemático del municipio de Chinandega, Isabel Lizano. El Hotel Escuela Casa Luxemburgo en Pocho Mil realiza programas de pasantías con 300 estudiantes y docentes de carreras de hotelería. 500 títulos entregándose ayer en Nindirí, Matiárez, Ciudad Sandino, Camuapa, Juigal, Panabarote y hoy en Nindirí otros 550 Tipitapa, Managua, Buaco, Santo Domingo, León, ahí estamos, Masaya, Nindirí, León, municipio, 2.500 nuevos títulos en todo el país la próxima semana y Usuracero entregando hoy a 1.000 protagonistas en 42 municipios para el lunes entre el 15 y el 22 a 5.000 protagonistas 950 grupos solidarios 100 municipios tenemos también compañeros compañeras Energía aquí en Managua Barrio San Isidro de Bola y ahí estamos atendiendo a 100 hermanos y hermanas Luego Energía también en la comunidad Villa Guadalupe el Jocote del municipio de San Isidro y además Energía Sistema de Iluminación Pública en el barrio Vista Hermosa del Distrito 3 de Managua en el casco urbano y barrio también del a ver esto es León Benito Mauricio Lacayo Rigoberto López Pérez héroe nacional reparto San Juan reparto Che Guevara héroe mundial de los pueblos municipios de León y además hoy viernes eso fue ayer hoy viernes en Managua luminarias entregándose en el barrio Los Rodríguez y en los y en barrios también del Distrito 3 estamos hablando de más de 18.000 familias Ministerio de Salud Mejor Apuesto de Salud Ernesto Rufino Escobar Larios en Yolaina municipio de Nueva Guinea y Efren Antonio Flores González en el Artillo Cébaco además fortalecemos los programas de salud con el Hospital Solidaridad en Managua que contará con nuevos equipos para atender especialidades como cardiología también colonoscopía especialidades alrededor del sistema digestivo 1.200 ferias de salud en 1.900 barrios y comunidades atendiendo a 120.000 hermanos y 42.332 familias recibiendo en clínicas móviles la atención que merecen en 320 barrios y comunidades también tenemos frente a nosotros el comunicado que va a dar a conocer el Ministerio de Energía y Minas esta tarde donde se establece que no hay incremento en ninguna de las presentaciones de los derivados del petróleo para beneficio de las familias nicaragüenses y de la economía familiar así estamos compañeros compañeras nos sentimos alegres contentos orgullosos agradecidos a Dios por el bien por la paz por el bien común por el trabajo que realizamos todos los días con alegría con una bendición que es la energía para trabajar para avanzar en los derechos que son inalienables del pueblo nicaragüense que merece lo mejor derechos son derechos el agua potable la energía las carreteras las calles la vivienda los centros de salud los centros de estudio los programas especiales para atender toda la actividad productiva en el campo y la ciudad los financiamientos todos esos son derechos de un pueblo luchador y triunfador como el nuestro y siempre siempre sabemos agradecer a Dios por el privilegio de ser nicaragüense por su gracia y para su gloria vamos adelante compañeros que tengamos un alegrísimo fin de semana lleno precisamente de celebración de festejo de música de canto de tanto que somos tanto que sabemos tanto que emprendemos y tanto que podemos alcanzar con la bendición de Dios en el siempre más allá que nos lleva a caminar todos los días haciendo caminar andar abrazos de nuestro comandante Daniel compañeros compañeras y vamos adelante un ejemplo Gracias por ver el video